hola chicos hoy os traigo un pequeño tutorial de los diferentes instrumentos que o materiales que necesitáis utilizar para montar perfectamente correctamente el pelo de ciervo vale es una de las es una de las artes en esto del montaje de moscas que lleva en el fondo pues bastante tiempo técnica pero que cualquiera lo puede hacer vale y sobre todo si tenéis las herramientas necesarias para montar pues por ejemplo este driver que está viviendo o este tricotero de pelo de ciervo lógicamente os va a llevar tiempo perfeccionar la técnica pero con los materiales esenciales es va a ser más fácil el primero que necesitáis es el hilo yo uso este bebus gsp de 100 es el ideal para montar grandes moscas de ciervo si necesitáis si vais a montar más que más pequeñas usarías el 50 de o podéis usar nano silk también vale es un hilo sedoso muy fuerte a la hora de montarlo lo ideal es que deis como vais a ver ahora pues tres vueltas alrededor del pelo de ciervo sin apretar demasiado o prácticamente nada ya en la última vais apretando poco a poco porque poco a poco porque si os pasáis apretando este hilo puede llegar a cortar todo el pelo de ciervo vale es un hilo muy resistente entonces siempre es mejor usarlo poco a poco tres vueltas y apretáis despacito que suba el hilo sube el pelo de ciervo perdón luego el porta bobinas es muy importante también que sea de calidad yo el que uso es el que estáis viendo es un porta bobinas que además no me permite ajustar la tensión lo que es esencial para a la hora de ir apretando el pelo de ciervo y que no y que no sea que no se apriete muchísimo y me pueda partir vale entonces cuanto mejor calidad tenga lógicamente mejor de tensión y control del hilo vais a tener el siguiente es el igualador de pelo el igualado de pelo es esencial para mezclar colores y sobre todo mezclar puntas como vais a usarlo con mucho pelo necesitas un igualador que sea lo más ancho posible esto es así porque a la hora de montar con montar divers o montar poppers cuanto más cantidad de pelo tengáis mejor vale no igualadores que sean de poco pelo vale en este caso yo lo suelo usar es este luego después tenemos las tijeras yo uso estas que son de tiempo son especiales para el pelo de ciervo no son las más caras pero si necesitas unas tijeras de calidad que os corten muy bien el pelo de ciervo vale aquí no todas valen tenéis que cortar el hilo tenéis que cortar y perfilando entonces cuanto mejor sean las tijeras es una inversión que necesitáis y que el único que conlleva es que tengáis cuidado con ellas en los empacadores esenciales para prensar al máximo uno de los errores que cometéis es que no pensáis al máximo el pelo vale entonces si uso estos dos uso el de estomfo que tiene dos ranuras uno para moscas más grandes la parte más ancha y la parte más estrecha para moscas más pequeñas o el cogen que vais a ver ahora vale que es verde es como una pinza y aprendéis a tope haciendo mucha fuerza el pelo de ciervo ya os digo es uno de los errores que no cometéis de estos montajes pueden durar muchísimo si están bien empaquetados o bien prensados vale el siguiente es el instrumento en la herramienta para cortar el pelo poner la cuchilla yo uso este hay varios modelos pero el más económico y el que mejor resultados me da más fácil de usar es este de estomfo regular y girando la base la curvatura y os va a servir para ir cortando como estáis viendo en la imagen e ir dando formas poco a poco el pelo ciervo luego cuando giréis para darle curvatura vais por vais a poder ir perfilando pero eso sí tener cuidado porque si la cuchilla no corta bien es porque ya está desgastada no forceis porque podéis hacer que salte para la cuchilla tiene que ir suave tiene que ir cortando perfectamente una vez que ya empieza a fallar es momento de cambiarla si seguís si queréis seguir usándola con esa curvatura luego están las cuchillas yo uso estas de wilkinson son para mí de las mejores que existen podéis usar otras de big o lo que sea más baratas pero la diferencia es que estas van a durar muchísimo más van a cortar lógicamente van a tener un periodo de vida pero más que las otras vale en cuanto que no corten bien la idea es cambiarlas luego otro truquillo que podéis usar hacer es ponerle un poco de celo como veis ahí en la zona de la cuchilla que la parte que no vais a usar que os va a ayudar a que nos cortéis y sobre todo si vais a contrapelo que no cortéis zonas que no queréis cortar vale como por ejemplo las puntas o lo que sea además os va a ayudar a saber cuál hoja de cuchilla tenéis que usar o bien porque ya está gastada o sin usar el peine es otro material indispensable porque nos va a ayudar a quitar toda toda la pelusa que tiene el pelo de ciervo antes de igualar antes de utilizar siempre hay que cortar en el mechón hay que quitarle la pelusa y los pelos que no sirven esto es indispensable para empaquetar bien y por último el pelo de ciervo el pelo de ciervo que vais a usar es de belliger no vale otro belliger este pelo de ciervo es el ideal para montar grandes moscas de ciervo lo vais a encontrar en multitud de colores pero tienen la longitud y el grosor ideal para montar poppers otros pelos de ciervo no sirven vale nos van a nos van a servir igual y vais a ver que no tienen la misma longitud o el mismo grosor vale dependiendo de la zona donde esta zona es la que está por debajo de la tripa y bueno es un es un pelo de ciervo ideal para montar yo espero que os haya ayudado esto es una gran satisfacción montar este tipo de moscas llevan un tiempo pero con los materiales que os he explicado y su buen uso os va a resultar mucho más sencillo son moscas que los trimers que duran muchísimo como si fuese un señor artificial y os animo a que vayáis probando y bueno si tenéis dudas pues me dejáis en los comentarios intentar ayudar un abrazo a todos chicos cuidaros y bueno y y y e y y y 10 y y Y y y